¿Qué es la palabra de David frente a Goliath? Yo voy a ti en el nombre del Señor. Cuando se sienta atacado, simplemente diga, tú vienes a mí con tus fuerzas, pero yo voy en el nombre del Señor. ¿Y quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? El Señor. Que lo ataquen, que me ataquen, que nos ataquen. Tú vienes a mí con jabalina, yo voy en el nombre del Señor y yo me declaro vencedor. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias!